Quiero, el canal de música número uno cumple 13 años. Hola amigos, yo soy Karol Sevilla y quiero felicitarlos por estos 13 años. La verdad que son lo máximo, a cumplir más, a seguir cumpliendo sueños y a seguir llevándole música a la gente, seguirle llevando la historia de los artistas a la gente. Les mando un beso gigante y a cumplir más. Yes, yes. Quiero, 13 años junto a los músicos, 13 años junto a vos.